Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Patti Makeup En el vídeo de hoy vamos a hablar por fin y un poco más y ya os lo digo el año que viene De mis favoritos 2018 de maquillaje Aunque tengo pensado haceros un vídeo de mis prendas favoritas o aquello que no puede faltar en mi armario en invierno Y nada, pues eso, que os dejo con el vídeo y espero que os guste Bueno pues vamos a empezar con el vídeo de hoy He ido guardando aquí en este neceser del azúcar todos mis favoritos Y con aquello que no he podido vivir durante todo este año 2018 Podría enseñaros de verdad muchísimas más cosas porque sabéis que he adquirido muchísimo producto nuevo Un segundito La alarma Algunos de ellos me han requete flipado o aluciflipado como muchas de vosotras ya conocéis esta palabra Y me la ponéis y me hacía muchísima gracia cuando me comentáis cosas Así que nada, vamos a empezar con el vídeo que no quiero que se haga extremadamente largo Aunque no sé lo que me va a costar Lo primero, os voy a dar una patada al trípode Porque voy a cruzar las piernas Bueno pues vamos a empezar lo primero Voy a abrir el neceser del 2018 de los favoritos Y voy a empezar con lo que es limpieza o desmaquillado Sabéis que he hecho ya muchos vídeos de mi rutina de facial Tanto de día como de noche Pero de todos los productos que he probado ya han sido muchísimos De verdad que lo que más me ha sorprendido por calidad y por precio ha sido el bálsamo este de W7 El bálsamo de W7 que es este de aquí, el Clear Off Pero yo no lo he utilizado para desmaquillarme la piel ¿Vale? Porque además hasta ellos me escribieron y todo por mi Instagram Cuando lo dije que me lo había comprado y me dijeron Te va a encantar Y esto no es ninguna O sea ninguno de estos productos son ninguna de ningún tipo ¿Vale? Son productos que realmente son de mi rutina diaria Y con los que no puedo vivir Este bálsamo yo me lo compré con ánimo de utilizarlo como bálsamo desmaquillante Porque viene en stick Como veis aquí está bastante gastadito Pero yo no noto que me desmaquille este bálsamo Pero sí que me gusta cuando ya me he desmaquillado Al final del todo me gusta lavarme la cara Y entonces ahí sí que utilizo este bálsamo Porque además de que huele a coco y huele fenomenal Me deja en la piel como una película de hidratación Como una especie de aceite en gel Que para pieles secas, obviamente para pieles grasas no lo recomendaría Pero para pieles secas me encanta De verdad que me deja Es la sensación que siempre vamos buscando de Que me quiero lavar la cara pero no quiero que se me quede tirante Entonces este producto la verdad es que no me ha dejado la piel tirante Y me ha sorprendido para bien En temas de hidratación lo que más me ha flipado este año Ha sido el tema de los aceites Tengo dos, tengo el de Rebox Que es 100% natural aceite de aguacate El aceite de aguacate y el aceite de argán Este aceite de argán no os puedo explicar lo bien que huele Porque es que es exageradamente lo bien O sea es que huele De verdad os lo digo Estos dos productos los compré en Maquillalia Me encanta como huele Lo utilizo para el pelo Para incluso para los codos Para todo lo que es sequedad Y a veces cuando me noto la piel muy seca Zona de aletitas de la nariz O pues eso porque a lo mejor no tengo la piel demasiado hidratada en esta zona Me lo aplico como aceite de noche Sin nada más Ni serum ni nada Solamente el aceite de argán Aunque para ese caso Es verdad que cogí el aceite de aguacate Que digo que no sé dónde lo he dejado ahora Aquí Pero el aceite de aguacate Hidrata Pero además pone cabello, cuerpo y rostro Y además protege el color del cabello Y reafirma la piel Entonces es un aceite que yo he utilizado sobre todo por la noche Como sustituto del serum y de la crema Me ha encantado De verdad os lo digo También huele fenomenal Pero el otro El aceite de argán del otro huele súper súper bien También lo podéis mezclar con vuestra crema del cuerpo Para darle un plus de hidratación El aceite de argán me refiero Bueno, tanto el aceite de argán como este Cualquiera de los dos Lo podéis hacer O sea, mezclar con cremas O con geles de ducha Para hacer un extra de hidratación Y es una súper buena idea Y a mí me han encantado los dos Y como crema Mi gran descubrimiento de este año Ha sido la crema de la marca Yaya Siaja pa' todo el mundo Es la crema facial de pepino Anti imperfecciones Y diréis ¿Pero cómo te compras tú, Pati? Que tienes la piel seca Una crema de pepino Pues me la compré Porque me empecé a engrasar La zona té mogollón Y a salirme los típicos granitos Estos blancos Que si aprietas Sale como agüilla ¿Vale? Para que me entendáis No son granos de acnéicos Ni nada de eso Son granos De que se me ha obstruido el poro Y que no estoy utilizando La hidratación correcta ¿Por qué? Porque me estaba poniendo cremas De super anti-age Y me había pasado ¿Vale? Yo todavía tengo La zona té Bastante Con el poro Bastante dilatado No sé si lo veis ahí Pero esta zona Si que la tengo más seca Entonces yo Vengo a ponerme anti-edad En esta zona de aquí Sobre todo aquí Me pasa Que seguro que tengo ahí Marquitas y eso En esta parte de aquí No sé si será Porque ahora también estoy Utilizando las gafas Y demás Esta zona de aquí Se me llena como de granitos blancos Y entonces dije Pues voy a combinar Productos más grasos Como puede ser el aceite Pero que aún así Son aceites Que luego se secan Y al ser una textura Muy fluida El poro Permanece cerrado Con texturas ligeras Para pieles más grasas ¿Vale? Entonces esta crema de aquí Si que me la suelo poner Por el día Porque luego me pongo Bebe cream Y la bebe cream Si que es más hidratante Entonces esta Me cierra un poquito El poro de la zona T Y de verdad Me ha encantado El precio Me quedé flipando Porque creo que estaba En 2,99 Me está cundiendo Barbaridades O sea Barbaridades Me la compré En el Black Friday Y llevo como Es que no llevaré Ni un 10% De la crema No sé Me ha encantado De verdad os lo digo Que sabéis que yo soy Muy fan de Lidl En cosmética Y por ahora Esta de Yaya Me ha encantado Y voy a probar Muchísimas más cosas De Yaya Este año Porque de verdad os lo digo Que me ha flipado ¿Estáis oyendo el megáfono? Bueno A nivel de maquillaje La verdad es que he probado Muchísimos maquillajes Muchísimas bases de maquillaje Os tengo que decir Que hubo un momento Que me enamoré De una base de maquillaje De la marca Viva la Diva O algo así Que es lo que se llama De Argan Pero por culpa De esa base de maquillaje Que era tan sumamente hidratante Y tan sumamente luminosa Que a mi me encantaba Porque mi piel Era como Como sangre de unicornio Era la que a mi me provocó Ese brote de granitos En la zona T Y es como que me pasé De hidratación Porque es una base De aceite de argán Y de hecho Se la he regalado a mi madre Que espero que la pruebe pronto Y me diga Que tal le va Entonces Al final lo que he hecho Cuando a mi me pasa estas cosas Y la piel la tengo Como digo yo Que no tengo La hidratación correcta Lo que hago Es que entre semana Me voy a una BB Cream Que en este caso Estoy utilizando La CC Cream De Hipoallergenic Y también me ha gustado muchísimo No la he traído aquí La verdad es que no sé por qué Porque se me habrá olvidado Pero bueno Os la recomiendo También os voy a dejar Por aquí la foto Mismamente Y como base de maquillaje Para los fines de semana Y total chica Para ahora Para lo que me maquillo Que es muy poco Porque por mi trabajo Pues ya no es necesario Ir tan maquillada Como antes He vuelto a enamorarme Y de verdad Vale una pasta Pero ya a mi no me cuesta Gastarme el dinero En esta base de maquillaje Que es Maestro de Armani Yo estoy con el 5.5 Es mi color Luego en verano Le meto unas gotitas De bronceador líquido Y chimpún Cuesta una pasta Ya os digo Porque creo que son 54 euros A mi me cuesta 54 euros Y da igual Me da igual Gastarme 54 euros Porque me puede durar Todo el año La tengo nueva Y de verdad Os lo digo Que a mi me encanta El efecto de la piel Que deja Es una piel aterciopelada Suave Porito cerrado Mate donde tiene que estar Mate Hidratado Donde tiene que estar hidratada Y chica Lo vale Que queréis que os diga Aunque tenga el aplicador de gotero Que sabéis que yo No soy muy fan De los aplicadores de gotero Pero últimamente Viene todo así A mi si que me resulta cómodo Ya os digo Para cuando la utilizo Porque directamente Con el aplicador Hago así Y nunca llego a Hacer esto Esto nunca lo llego a hacer Por lo tanto Me dura muchísimo la base Porque es como que Voy cogiendo solamente Del tubito Y me funciona Muy bien este truco Bueno voy a continuar Con corrector de ojero En este caso Sabéis que mi favorito Es el Stay 16 horas De Essence Es el que más me gusta Estoy otra vez Utilizando Fit Me De Maybelline Pero sinceramente Os digo que no noto La diferencia Entre el Fit Me De Maybelline Y este corrector Por lo tanto Prefiero gastarme 3.99 Creo que vale este Que los 9 euros Que vale el otro Obviamente estoy utilizando El otro Porque quiero Utilizarlo Hasta que se me termine Pero este No tiene nada Que desmerecer Al otro Y de verdad Que me encanta Yo estoy con el tono 20 El Soft Beige Pero creo que este es El tono Que no me va El 10 Me va mejor Que el 20 Si no me equivoco Creo que es así Así es que Ir a comprarlo Este de aquí Lo podéis encontrar En cualquier perfumería Es muy fácil Encontrar Essence Y de verdad Va súper bien Luego voy a continuar Con contouring Vale El contouring Que yo utilizo En crema En stick En este caso Es el de W7 Voy a volver a O sea Tengo La paleta de Naked Skin Y me sigue gustando más El contouring De W7 En stick Me resulta mucho más cómodo De aplicar De difuminar De trabajar El color es el mío Este de aquí Mi stick Es el tono Highlight medium Hay Creo que está El dark El medium Y el clear Algo así será Más o menos Yo estoy en el medium Me encanta Me costó muy barato Fijaros como lo tengo ya Esta es la zona del iluminador Y esta es la zona Del contouring Vale De la parte oscurita Lo tengo súper agotado Se me ha perdido Un tapón Pero ya os digo Que calidad precio Es brutal Me encanta No me engrasa Me da el tono Que yo busco Me contornea Que es lo que yo quiero Y como os decía Luego aparte de contouring El stick de W7 Cuando yo maquillo Sobre todo novias Invitadas Y estas cosas Utilizo la naked skin Esta de aquí Que tiene su parte En polvo Que es la parte Que yo ya más utilizo Y la parte En crema Fijaros como la parte En crema No está utilizada Apenas Excepto el tono Oscuro Porque ya os digo Que no No le encuentro yo La comodidad A la hora de aplicarlo Creo que me tengo Que comprar una brocha De hecho En un tamaño más pequeño Porque las que yo tengo A lo mejor Me paso de grandes Este tono Para mi O sea Este tono tan melocotón A mi no me gusta Para mi tono de piel Que soy cetrina Este de aquí Si que me gusta Pero ya os digo Que la he utilizado Con la brocha W7 De contouring Y no me termina De acabar El iluminador Si que lo he gastado Bastante Pero ya os digo Que el resto La parte de polvos Si que esto Es mi favorito De este año La parte de polvos Tanto el iluminador Como estos dos Que yo los mezclo Y es con el efecto Que estáis viendo Ahora mismo Esta parte si Pero la parte en crema La verdad es que No me ha gustado En absoluto Desde aquí Os animo a todas Las que tengáis La Naked Skin Y que tengáis Una piel como la mía Tipo cetrina Que me ayudéis A ver si es que yo No sé Soy tonta O no acabo de ver Estos tonos rosados Para mi color de piel Entonces no me acaban De gustar Pero la Naked Skin Si que es otra De mis favoritos De este año En la parte de polvos Seguimos en la parte De crema Lo que son Iluminadores líquidos Tengo dos sticks Uno de NYX Y otro es de Un nombre raro Que no me acuerdo Ahora mismo Y si me han gustado Pero tampoco son la bomba Pero este si que me parece La bomba Cuando me lo aplico Y lo llevo hoy Por ejemplo Es el Born to Glow Es de NYX Es el líquido Y este es el tono 02 Me los voy a comprar En más colores Porque de verdad Es el efecto este Que yo llevo en mejilla No en la parte alta Que es donde llevo El Naked Sino en la parte Esta de aquí Me hace un efecto Como bronceadito Como perlado Tiene un shimmer Que a mi A mi me gustan Los shimmers potentes No sé si lo vais a ver Ahora mismo Ahí Es súper bonito Con el foco No veis nada Pero bueno Muy bien Me gusta mucho Este iluminador Y ya os digo Que me lo voy a comprar En más colores Porque además En más tonos Porque además De que es súper fijo Porque yo ahora Intento difuminarlo Y no se difumina Me recuerda mucho A el Skin Illuminator De CK One Color Que yo tenía Y la tenía como oro en paño Hasta que ya se me terminó Y muchos de ellos También los regalé Porque es que eran Como mis bebecitos Y este de aquí Me resulta muy muy familiar Y me ha gustado un montón Y luego también En crema Y ya termino En rostro Mi súper súper favorito Como sabéis Este año Ha sido El colorete Cusion De Kiko El tono Es el 03 El mío Esta maravilla De aquí Que no se me olvide Y voy a comprarme Todos los tonos que haya Porque se me está acabando Este Este yo lo compré Para el Black Friday Con lo cual Me habrá durado Y me lo aplico Todos los días Noviembre Diciembre Enero Dos meses y algo Más o menos El precio está fenomenal Y me gusta muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Me ha encantado Este tono es el mío Aún así Quiero probar otros tonos Porque es que Lo que es la textura Y la forma de aplicar Es que me ha gustado muchísimo El velo que deja Y todo como lo hace Los polvos míos favoritos También para fijar Base de maquillaje O cuando eso Cuando tengo ese pico de grasa En zona T Han sido los Radiant Fusion Estos de aquí Que también son de Kiko Estos los tengo Nuevos Prácticamente Y los tengo también Desde el Black Friday Y me lo aplico Todos los días Pero es un Es un producto Que no se gasta O sea que es que Cunde muchísimo Que no me salía la palabra Mi tono es el 02 Este de aquí Es como que me fija El maquillaje Pero a la vez Es un polvo Muy fino Que no me satura El poro Y no me lo marca Todavía más Entonces la verdad Es que me han gustado Un montón Y luego como colorete En polvo Me ha encantado Y es lo que llevo Tanto en colorete Como para fijar La sombra en stick Que llevo Es este colorete De Sleek Creo que Sleek En packaging Y en lo que es La formulación Son bastante clones De los Nars Y obviamente No te gastas El dinero que vale Un Nars Y este es el Pomegranate El 923 Ya os digo Que es como un tono Rosado Me voy a acercar un poquito Es que si me acerco El foco No lo veis Pero bueno Es un tono Rosado con shimmer Que hace ese efecto Como de No sé Muy bonito Es muy bonito Muy romántico Muy bonito Ya os digo Que lo llevo También como sombra De ojos Sobre el stick Y luego como iluminador Ya os he dicho Que utilizo El de la Naked Skin Pero tengo todavía Que por ahí Producto de cuando Yo estaba en etnia Lo quiero gastar Para luego Porque si no Ya se me va a caducar Y este año Otra vez Me he vuelto a Reencontrar Y reenamorar De el glow powder De etnia Que es este de aquí La verdad es que Me gusta un montón Tiene un shimmer Bastante potente Es bastante blanco Para mi Para lo que es Mi tono de piel Pero en invierno Me gusta mucho Porque estoy muy apagada Y entonces la verdad es que Me flipa Y sobre todo Para dar punto de luz En la línea De lagrimal Me gusta un montón Bueno pues voy a comentaros Ahora lo que es Tema de primer He probado muchísimos Primers Y estoy Utilizando El de essence Que es como El light pearl Creo que se llama Que aporta mucha luminosidad Pero realmente Para uso continuo Y como descubrimiento El que más me ha gustado Ha sido el beauty glow De hipoallergenic Este de aquí Que es el moradito Es una recomendación Que yo le vi A ratolina Y me gusta un montón Que sea moradito No os asustéis Porque no tiñe La piel de morado Pero yo que soy cetrina Me va súper bien Deja ese aspecto Lo veis como De piel mojada Y me gusta un montón Para utilizarlo Como primer Antes de maestro Que maestro Tiene un acabado Bastante mate Luego también A nivel ojos La prebase de párpados Que más me ha requete flipado Este año Ha sido esta de Technic Es una prebase de párpados También low cost Después de aplicarme La prebase El primer de párpados Aplico un poquito Del polvo Del Radiant Fusion De Kiko Que os enseñaba antes Por todo el párpado Para luego ya Aplicar las sombras Bueno pues de máscaras De pestañas He cogido dos Que han sido mis favoritas Este año En este caso Es la de Stage Esta de aquí Me ha gustado un montón Porque además lleva fibras Y ahora por ejemplo Que ya me quedan Cuatro pelos De las extensiones De pestañas Y no voy a repetir Porque siempre que me las pongo Pienso lo mismo Al final me gusta el pestañón Pero me gusta verme Un eyeliner Y con el eyeliner Es un coñazo Luego desmaquillarte Con extensiones de pestañas De verdad os lo digo Que a mi me resulta Un coñazo Entonces no me las voy a quitar O que se me caigan O lo que sea Y luego haré Un tratamiento De lifting de pestañas Para recuperarlas un poquito Pero esta máscara de pestañas Lo que os digo Lleva fibras Entonces me aporta Un poquito Un plus más de volumen A esas calvitas Que se me quedan Después de las extensiones Y la otra máscara de pestañas Que también me ha gustado muchísimo Que estoy utilizando ahora Es la de Sante Que os acordáis Que hace poco hice el vídeo Que es completamente natural Muchas de vosotras Que controláis mogollón El tema natural Lleva cera de abeja Por lo tanto No es completamente vegana Y estas cosas Bueno Yo no soy tan full En ese sentido Yo no soy vegana Yo como carne O sea Quiero deciros Utilizo productos La mayor parte Cruelty free Siempre intento Que sean cruelty free Pero es una opción De cada persona Y yo no soy vegana Entonces Que lleve una máscara De pestañas Cera de abeja No me parece Ningún crimen Para mí Pero entiendo Obviamente Que si os están vendiendo Un producto Como vegano Con el conejito Este Si de repente Luego veis Que lleva cera de abeja Pues no os parezca Correcto Así es que desde aquí Mi llamamiento A este tipo de marcas De que de verdad Controlen estas cosas Y que sean 100% verdad Lo que dicen Y lo que anuncian Vale O sea que ahí estoy con vosotras Al mil por mil Aquí es la máscara Volume Sensation La verdad es que me ha gustado un montón Es la que estoy utilizando Porque como estoy con el tema De las extensiones Yo os digo Que tengo muchos huecos De que ya no tengo extensión Entonces me aplico un poquito De esta máscara de pestañas Y al ser un poquito natural Y sobre todo No es waterproof Me resulta muy fácil De desmaquillar Y me ha gustado un montón Esta temporada Y luego también Para cejas Sabéis que llevo el microblading Que desde aquí Os hago un llamamiento A todas las que seáis de Valencia Y que vayáis a las más miradas Jessica Porque yo estoy súper encantada Con mis cejas He mandado a muchísima gente Y toda la gente que he mandado Está igual de contenta O más que yo Porque ha sido Bueno pues eso Despreocuparme completamente Del universo cejas Y lo único que utilizo Es este producto Que para mí es Mi favorito Es de Ardell Y es el gel De fibras También de cejas Lo mismo En esta parte del pico Que tengo como Calvitas Aunque tenga el microblading Hecho Y no se note nada Absolutamente Como yo tengo paranoias Prefiero darle un plus Ahí de volumen Y hacer como que Tengo más pelo Del que tengo Y esto lo consigo Con este gel Cuando se me termine O sea cuando ya os digo Cuando se me caigan Las extensiones de pestañas Voy a utilizar Voy a utilizar también El grow Accelerator O brow Accelerator Un tratamiento Para cejas Y pestañas De acelerar el crecimiento Así es que Ya os iré contando Que tal me va Porque me mandaron Cuando hice La primera beauty party Un montón de productos Para que yo utilizara Y que las chicas Pudieran probar Y claro No me da la vida Para probar tantas cosas Y este lo quiero probar Y ya os iré contando Que tal Luego también De lo que son lápices Mis super favoritos Han sido los de Kiko Que ahora os enseñaré En todos los tonos Que los tengo Y este de Vivo O Wevo El automático negro Que me encanta Me resulta super cómodo De utilizar Además super low cost Negro negro intenso No se me corre No se me difumina Ni nada Y me ha encantado De ojos Los tengo aquí Este año Ya os digo Como he cambiado de trabajo No es necesario Que vaya tan maquillada Como siempre he ido Porque ya no trabajo Como maquilladora De cara al público Que simplemente lo hago A nivel social Eventos de novias Y estas cosas Pero yo de lunes a viernes Tengo mi trabajo En televisión Y no me hace falta Ir tan tan maquillada De hecho a veces Voy en chándal últimamente O sea estoy en modo Spice Girl Vale O sea es así Me ha dado este año Por utilizar las sombras En Jumbo Sombras Sombras En stick En crema Porque me resulta muy cómodo Y porque muchas veces Con el propio dedito Me lo aplico En prácticamente todo el párpado Menos en la zona De debajo Del arco de la ceja Y me olvido Para siempre De lo que son ojos En este caso Mis favoritas Son Como os he dicho antes Todo lo que es Eyeliner Y sombras En stick A ver si la encuentro Todas las que tengo Es que tengo muchísimas Pero bueno Os voy a enseñar algunas Vale Os voy a enseñar Todas las que tengo Todo lo que son Eyeliner Y sombras En Jumbo De Ardell Todas estas de aquí Y eyeliners Los tengo de todos los colores También en negro Marrón En granate En blanco O sea en todos los colores Pero el universo Ojos Ardell Me ha flipado Y de verdad Esto no es ningún hada Si no nos lo diría O sea si no me hubieran gustado Yo no tengo por qué sacarlos En este vídeo Y me han encantado O sea estos lápices Estas sombras en lápiz Este es un tono Como doradito Ya os digo Que hay muchísimos tonos Este por ejemplo Ya me queda poco O sea Me queda nada Y menos Porque es el tono Este topo maravilloso Que yo siempre suelo utilizar Y luego también está La negra negra Ya veis que yo me hago La línea por dentro Y luego hago Como que me salgo por fuera Y también Me ha gustado un montón De Ardell Y luego también Los que me han flipado Lo que pasa Que son bastante más grasos Que los de Los de Ardell Es decir Que luego si o si Tengo que fijar Con polvo Son los de Kiko Estos de aquí ¿Vale? Hoy por ejemplo Llevo el 36 Y el 01 01 es este Y 36 Es este rosa Tan espectacularmente Bonito Es súper bonito Ahí lo estáis viendo El 1 Es una pasada Porque es un blanco perla Y yo Siempre me gusta Dar ese puntazo De luz Y mirar Que cosa más bonita Este blanco El 42 Que es este tono De aquí También es brutal Porque es un tono Como más Este no sé si lo vais a ver En cámara Pero bueno Es un tono Como topo Pero muy muy apagadito Muy para todos los días Para un efecto Buena cara Que también tengo El 06 El 04 El 0 Perdón El 11 El 14 Parezco que esté En el bingo yo Que los de Kiko Tenemos un montón Un montón De gama de colores Como son estos de aquí Vale Que estáis viendo Y los de Ardell Tienen un poquito menos De gama de colores Pero también Se fijan muchísimo Son waterproof Y tengo Estos dos Y el negro Y el blanco Y el marrón Y todos Vale Pero estos dos Sobre todo Me han gustado muchísimo Para darme un look Así diferente Estos de aquí Los compré de Kiko Y ya os digo Que me los estoy poniendo Cuando no me apetece Llevar nada más que Una sombra muy neutra En el párpado El párpado móvil En la zona del centro Un poquito Este pigmento Que me vino roto De Kiko Y así se ha quedado Porque no lo devolví Ni nada Me lo quedé así roto Que es el tono 01 De la línea Dark Treasure Que es A ver Que antes de cerrarlo Quiero que lo veáis Maravilla Maravilla Es un pigmento En un tono Champagne Tirando a rosado Súper bonito Que lo aplico Ya os digo En zona del centro Del párpado móvil Para darle un punto de luz Y sobre esa sombra Cualquier eyeliner En algún color Ya os digo Así un poco Que ya no son atrevidos Del todo Porque son bastante neutros Bastante apagaditos Los de Kiko Y le doy un look diferente Y un poquito de gloss Porque para todos los días También estoy ahora Descansando del tema De los mate Porque los fines de semana Abuso muchísimo del mate Porque es que es lo que más me gusta Lo que más me aguanta Y lo que más todo Así es que A nivel de ojos Estas son las recomendaciones Que os tenía que dar Y luego de labios A ver Porque Tengo un problema ¿Vale? Con los labiales Y estos son Mate solo Y fijos Sin duda Mi favorito De este año Ha sido La gama También De Ardell Todos los que son Labiales fijos De Ardell Me gustan muchísimo Porque no me resecan Me aguantan Y tienen unos tonos brutales O sea Este por ejemplo No sabéis las veces Que me lo pongo Porque es que Es el rojo El rojo rojo O sea Ese rojo Ferrari bonito Me gustan un montón Los de Kiko Me han sorprendido Muchísimo Para bien Este por ejemplo Es el tono 07 Que yo me suelo poner Cuando llevo este suéter Por ejemplo Lo que pasa es que hoy Como llevaba La sombra rosada Me ha parecido Too much Pink ¿Vale? La cosa Pero este es muy bonito Este es el tono Ya os digo 07 Pero tengo el tono 09 O sea Tengo millones de tonos De Kiko El metalizado Granate Este tan bonito Que os enseñaba Para el look navideño Que también es brutal Que es el 06 Bueno ya os digo Muchísimos labiales Tanto de Ardell Como de Kiko Y luego también Los que me han sorprendido Y me han flipado Son estos de aquí Que son de Faisician's Formula Estos de aquí Me han encantado También los tengo En varios colores Se llama de Healthy Lip Velvet Finish Eh Brutales O sea Brutales Hoy llevo Este de aquí Que es de Beauty Big Bang Que me he pedido 5 tonos Y voy a prepararos Un vídeo De como Tratar Los labios Cuando tenemos Cuando utilizamos De continuo Labiales mate Entonces vamos a utilizar Un poquito de De tratamiento Pre y post Y como Aplicar bien Para que el labial Se nos quede bien Y estas cosas Si es que estoy preparando El vídeo Y ya os comentaré Estos labiales Más para adelante Pero ya os digo Que esos Y también El que me ha encantado Es este De vivo No he probado Más colores Este es el tono Número 6 Es este Rosa tan bonito Que creo que ya Lo habéis visto En más de un vídeo Mío Pero lo que es la fórmula También me gusta Un montón Es este rosa frío Que estáis viendo Aquí abajo No tengo más que decir Señoría Aquí se ha acabado El juicio por hoy Porque de verdad Es brutal Y mi gloss Favorito Y esto es Gracias a Eva Rosalén Que es una maravilla De maquilladora Y me encantan Sus recomendaciones Porque tiene el tipo de piel Pues muy parecido al mío Y estas cosas Es el gloss El 01 De Kiko También El volume Lip O lip volume Lip volume Se llama Sí Lip volume Se llama Ese de ahí Es mi gloss Para todos los días Me encanta Y lo alterno también Con Os acordáis que tengo El gloss de Volumax Que también rellena Las grietas Entonces ese También me gusta Un montón Y nada Y creo que ya está Porque estoy seca Me faltan las brochas Muy heavy Bueno pues ya para terminar Voy a terminar Con las brochas He escogido Sobre todo Brochas de rostro Como estáis viendo aquí Pero han sido Ya os digo Con las que no puedo No puedo no vivir Con esto O sea quiero deciros No están ellas Porque están mojadas Que están recién lavadas Y estas cosas Y yo sufro Porque me quiero maquillar Con ellas Porque son Súper gustosísimas Porque me encantan Porque calidad Precio Están fenomenal Y han sido Mi gran descubrimiento Sabéis que yo Mi vídeo más visto Del mundo mundial Es para que sirve cada brocha Y hablo de las brochas De etnia Pero las brochas de etnia Hace dos años Que yo no estoy en etnia Creo Sí Dos Bueno pues hace dos años Que compré esas brochas Y muchas de ellas Ya O sea ya no están O sea Han ido Al universo De las brochas Del cielo Al olimpo De las brochas Porque no me han aguantado Sinceramente Tienen también Muy buen precio Pero Se me ha empezado A despelochar la cosa Y ya no había tutía Entonces He adquirido estas brochas Ya os iré diciendo Como va pasando el tiempo Para ellas Pero bueno Tengo por ejemplo De estas tres Por ejemplo Con las que no puedo No vivir Esta de aquí Esta de aquí Es la Estipling brush Que es la que yo utilizo Para base de maquillaje O incluso para difuminarme El contouring O sea Para el corrector Incluso si me apuras O sea La utilizo muchísimo Esta de aquí A ver Están sucias Porque me acabo de maquillar Con ellas Vale O sea que No me lo tengáis en cuenta Esta de aquí Es la Instapop Cheek brush Esta de aquí Yo la utilizo La podéis utilizar Como colorete Pero yo la utilizo Sobre todo Para la zona Del iluminador Porque es que Es que tiene el tamaño Perfecto Me gusta muchísimo Esta brocha Tanto en crema Como en polvo Lo podéis utilizar Y esta que es la que más Me ha flipado Que también es la Instapop Face brush Así como Biselada Y como muy chatita Me encanta Para la zona del contouring En polvo Bronceador Y estas cosas Y la verdad es que Me ha gustado muchísimo Estas tres Brutales Brutales Yo las compré En maquillalia Y luego tenemos Por aquí Esta de aquí Que es de Eco tools Que es así Redondita Como estáis viendo Que yo utilizo O para difuminarme Un poco todo Cuando me he pasado Con el colorete O cuando quiero fijar Un poquito Zona T Con polvo En los radian Que os decía Vale Hago así A golpecitos Y me gusta Un montón Esta brocha Y también Me gusta mucho La de Kiko La número 08 Que también es muy parecida A la que os acabo de enseñar Pero vais a ver ahí Diferencia de tamaños Esta es mucho más pequeñita Para zonas Como más precisas Y también la podéis utilizar Como para colorete O para iluminador Y esta zona Esta sería más Para zonas Mucho más amplias O para el bronceador O para el colorete Bueno para todo este tipo de cosas Pero a mí Estas así De bolita Que digo yo En formato beauty blender Pero en lo que es la forma Me gustan un montón Colorete Para el de Kiko Para el cushion Me encanta Aplicármela Con esta Que es de Soeco Multitasking brush Que es esta de aquí Y es perfecta Para aplicármelo Con el colorete En crema De Kiko Esta me encanta De verdad os lo digo Que me encanta Luego lo que es corrector Me gusta mucho Esta de aquí Que es de Ubu Que es la que tiene La puntita así Rosada Pero no suelta rosa Es que es así Y me gusta mucho Para la zona del corrector De ojeritas Sobre todo cuando quiero Limpiar esta zona De sombra Vale Me gusta mucho Y de ojos Me quedaría con estas dos Que fijaros Lo que os acabo de decir De etnia Pues esta Si que me ha sobrevivido Y es la de aplicar sombras Es la que es la lengua plana Eh No se Se me han borrado ya Los números Esto sería para aplicar Y la combino Única y exclusivamente Con esta 56 de Kiko Que me encanta Tengo también De Real Techniques Dos nuevas Pero esta Lo que es la dureza Que tiene el pelito El grosor La largura y todo Me encanta Para hacerme transiciones Y me gusta muchísimo Y estas Con estas dos Sobrevivido Y tengo muchísimas Más nuevas Pero ya os digo Que este sería Como os digo Mi kit Con el que Todos los días Me maquillo Y con el que No puedo Pues no vivir Porque es que Me encantan No las tengo Aquí en este bote Aunque las que estéis viendo Las he puesto Para explicaroslas Pero luego Las meto En un neceser Y las meto Sin que estén Al aire Como os digo Siempre por el tema Del polvo Y estas cosas Estoy seca Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todas Como siempre Por seguirme No olvidéis Darle like Suscribiros Y compartir Y además Recordaros que tenéis Hasta el 28 de febrero Para participar En el sorteo Del vídeo De la semana pasada El pijama party Donde sorteo Dos de los pijamas Que os enseño En este vídeo Y además Estar muy atentos Porque ya estamos Como sabéis Rozando los 30.000 Seguidores Y además El 27 de enero También hago Dos años en Youtube Por lo tanto Esto hay que celebrarlo Por todo lo alto Y estoy también preparando Un super sorteo De maquillaje Así que estar muy atentos Sobre todo Por mis redes sociales Y por Instagram Que es ahí donde Cuelgo absolutamente Todo Por ejemplo El look que llevo hoy El maquillaje que llevo hoy Lo tenéis El paso a paso En mis destacados De maquillaje En mi Instagram Así es que nada Ya no me enrollo más Y nos vemos la semana que viene Y un besito muy fuerte Chao Chao Me ha flipado El bálsamo De W7 Me ha flipado El bálsamo De W7 Me ha flipado El bálsamo De W7 Porque Venga Me ha flipado El bálsamo De W7 Bueno Me ha flipado El bálsamo De W7 Joder Bueno Me ha flipado